Dios, la recompensa de un corazón agradecido. Amén. Primero tenemos que entenderla. La lepra en el tiempo bíblico era una enfermedad a causa del pecado. La piel de los leprosos se caía en pedazos. Dios, cuando una persona resultaba con lepra en aquel entonces, tenía un castigo terrible de parte de la comunidad. Porque como era contagiosa, entonces cuando alguien resultaba leproso por causa de que había pecado, lo expulsaban de la sociedad, lo expulsaban de la aldea, lo expulsaban del pueblo, lo mandaban a morirse al desierto para que no contagiara a otros de la ciudad. Entraba de vez en cuando a la ciudad por hambre, pero tenía una condenación encima que cada vez que tenía hambre y quería entrar a la ciudad, tenía que llevar una campanita en su mano, sonándola y gritando a los cuatro vientos, ¡Soy leproso! ¡Soy leproso! Para que la gente se hiciese a un lado, le tiraban el pan como que fuera un animal, le tiraban la carne como que fuera un animal, para que no se contagiaran de la lepra. La lepra, como repito, era un castigo divino por causa del pecado. Habían diez hombres, eran muchos los que pecaban, eran muchos los leprosos, pero habían diez leprosos en el desierto, condenados a muerte, esperando el castigo por la causa de su pecado. Pero les llegó el rumor, les llegó la noticia, que por las ciudades donde ellos estaban, iba a pasar un hombre llamado Jesús. La Biblia dice que les llegó la noticia y ellos salieron y dijeron, esta es nuestra oportunidad, este es nuestro momento, porque Jesús iba a pasar por ese lugar. Y eso es lo impresionante de Jesús, que donde Jesús pasa, algo tiene que pasar. Y ese Jesús al que ellos querían ver, gritarle, que les ayudara, es el mismo Jesús que está con nosotros esta noche en ese lugar. Ellos salieron al encuentro, gritaron pidiendo ayuda, nos narra la historia, que gritaban con fuerza, Jesús, maestro, ayúdanos, Jesús, maestro, límpianos. La Biblia no nos dice en ningún momento que Jesús se acercó a ellos. Así como le gritaron de lejos, Él les respondió de lejos, Jesús, vayan y preséntese ante los sacerdotes. Eso nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, que cuando clamamos como lo hicieron esos leprosos, cuando gritamos, cuando suplicamos, cuando le pedimos al Señor, Él no es indiferente a nuestras súplicas. Sus oídos están atentos a la oración que nosotros hagamos, porque Él nos ama mucho. Por eso la Biblia dice en el libro de las crónicas, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando usted habla con Dios, su oración no es en vano. Su oración no se queda aquí en la terraza. Nuestra oración llega al trono de la gracia, de la misericordia. Por eso es importante que nosotros como iglesia, nos atrevamos a pedirle al Señor. Señor, ¿quién de ustedes, dijo el Señor, siendo malo, no le da buenas cosas a sus hijos? ¿Quién de ustedes, siendo malos, no le va a dar a su hijo una piedra en lugar de un pan? ¿Quién de ustedes, siendo malos, no le va a dar una serpiente en lugar de carne? La Biblia nos enseña que nosotros somos malos, pero el Señor es bueno. ¿Cuánto más no le hará vuestro Padre, dijo Jesús, con ustedes, que son mis hijos? Somos hijos del Señor, y por ende es necesario que clamemos. Por eso Él nos dejó plasmados en la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Dios no fue indiferente con los leprosos. Yo me imagino que la gente, cuando los vio salir del desierto, muchos se alejaron y tuvieron miedo. Pero Jesús solo les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Tenemos que saber por qué les dijo eso. Jesús les dio un mandato conforme a lo escrito, porque según la ley de Moisés, todos los leprosos, para poder ser declarados sanos, debían presentarse ante los sacerdotes, quien haciendo una revisión, muy minuciosa de su cuerpo, los podía declarar. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, Por mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de ti Dígaselo Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado yo y sí Póngase de fe un minutito Dígale Señor Ayúdame Pon en mi corazón gratitud Pon en mi corazón gratitud Señor Perdóname porque he sido mal agradecido Perdóname Señor Y ayúdame de aquí en adelante Señor A tener gratitud en las que de ti Por favor Ayúdame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señas de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señas de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Cristo, gracias Cristo. Gracias Señor por la salvación de nuestra alma. Gracias Señor. ¡Ayúdate! ¡Estás escuchando! ¡Agradecido contigo Señor! ¡Amén! ¡Fuerte las palmas para que vive! ¡Gracias Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Seamos agradecidos! ¡Vamos a ofrendar con gozo para el Señor! ¡Vamos a ofrendar con gozo! ¡Vamos a ofrendar! De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno de Dios. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno. Es lo bueno de Dios